El rostro de Dios Y mi perro, pero lo más importante con Dios, Dios me dijo, Sid, que entraremos a una corta temporada de grandes bendiciones y prosperidad, pero los que la van a disfrutar más son los que pueden llamarse normales, hambrientos de Dios, y esas personas están esforzándose, están viviendo la vida que Dios quiere que vivan. Van a oír a Dios en un modo más, más claro. Dios me mostró volviendo la visión que tuve, la visión abierta cuando vi los rayos de luz. Él me llevó de nuevo ahí y me dijo, esta conexión está ahí para todos, pero esas personas que están muriendo a ellos mismos, viviendo para mí, caminando en santidad, aumentaré su banda ancha. Es como cuando las computadoras salieron hace 25 años, podíamos hacer un mensaje, podíamos hacer un texto, pero ahora tenemos una banda ancha, actualmente podemos enviar un video, y es así ahora, Dios abre las ventanas del cielo, para esas personas que se esfuerzan hay una banda ancha aumentada, y literalmente están recibiendo, y van a recibir mucho más, un video en alta definición. David, otra clave sobrenatural es conocimiento, y el conocimiento del nombre de Jesús salvó su vida, la vida de su familia, dime sobre eso. Bueno, todo pasó porque decidí meditar en la palabra de Dios para renovar mi mente, y cuando haces eso, Sid, de la abundancia del corazón, habla la boca. Y en este caso en particular, mi esposa y yo, y nuestros dos hijos, estábamos en literalmente un tornado asesino, que cobró la vida de otros. Y llegamos a una señal de alto, y dos árboles, justo frente a nosotros, a 20 metros, literalmente volaron. Uno de la mitad, otro desde la raíz. Y mi esposa dijo, bueno, eso no fue normal. Por supuesto que no lo fue. Al mismo tiempo, como ocho o diez árboles, árboles de 30 metros, estaban sobre el camino, y reconocí que estaba fuera de control. No podía girar, no podía parar, y en ese momento, no hay tiempo de orar. Pero sabes lo que está en tu corazón, y de la abundancia del corazón. Yo solo dije Jesús, pero ante el nombre de Jesús, el tornado tuvo que doblar su rodilla, dejarnos caer al suelo, y nos conducimos a un punto seguro. ¿Cómo? Bien, David, la clave favorita de mi esposa es la humildad. Y yo no tengo que preocuparme sobre humildad. Es su trabajo, hacerme humilde. Sin embargo, mi clave favorita es la siguiente, compasión. La compasión es una clave real. Si ves los milagros de Jesús, antes de muchos milagros, dice, Él fue movido a compasión. Y literalmente esto data de un número de años atrás. Mi esposa estaba embarazada en ese tiempo de nuestra hija. Conducíamos a Wisconsin. Nos habíamos mudado a Oklahoma el año previo para ir a la escuela bíblica. Y era nochebuena, Sid. Y literalmente, era el día más frío de la historia. El viento helado al norte de Illinois. Íbamos de Tulsa hacia el área de Milwaukee en Illinois. El viento helado es... Eso es demasiado. El día más frío de la historia. Continúa. Eran como 21 grados bajo cero el viento helado. Todos decían, no conduzca, no salga de casa, es peligroso. Los autos no funcionan en este clima frío. Habiendo ido a la escuela bíblica, siendo un gran hombre de fe, le dije a mi esposa, somos, estamos, llenos de fe. Soy hombre de fe. Vamos a ir y estaremos bien. Y literalmente no había tráfico en el camino. Las personas fueron más sensatas que yo. Y cuando íbamos por la carretera y vimos autos varados, porque un auto no funciona en ese clima frío. Cuando las mangueras se congelan y pasamos por Illinois, en medio de Illinois, y el auto comenzó a ser como otros, dejó de funcionar. Pasé al otro lado del camino y hacía frío. Es más, el auto, la calefacción no podía contra el frío de afuera, estábamos congelados. Pero cuando el auto dejó de funcionar, se puso muy frío. Y salí del auto, abrí la capota, como si supiera lo que hacía. Pero abrí la capota y dije una oración. Y fue una buena oración, es más, fue una pequeña oración de fe. Y sentí, me sentí orgulloso de ella. Y volví al auto. Me senté y el motor encendió de inmediato. Y alabado Dios, esto de la fe en realidad funciona. Condujimos unos 30 metros y el auto se paró de nuevo. Y literalmente, lo que se me dijo es que el calor del motor fue suficiente para derretir un poco las mangueras. Y nos movimos por otros 30 metros, algo así. Y cuando paramos, el auto estaba más frío. Y de nuevo salí del auto. Y miré a mi esposa primero y dije, es el peor recuerdo de mi vida. Porque mi esposa tenía esa expresión de miedo a morir. Porque no había nadie ahí afuera. Y dices que estaba embarazada también. Sí, tenía seis meses de embarazo. Y no, no había teléfonos celulares en ese tiempo. Esto fue en 1983. Y literalmente salí del auto y no puedo sacar su rostro de mi mente. Abrí la capota y aún puedo verla. Pero todo lo que veo es esa expresión de desesperanza. Y lo reconocí. No era el hombre de fe. Estaba operando en la insensatez y presunción. Incluso siendo orgulloso de mi fe. Porque estaba aprendiendo. Y lo que aprendí es la compasión. Y reconociendo la compasión definida en el diccionario así. Tomar conciencia del sufrimiento de otro. Bueno, cuando tomaste conciencia del sufrimiento de tu esposa, oraste de nuevo con compasión. ¿Qué pasó? Un milagro. Verdadero milagro. Oré y lloré. Y le pedí a Dios que me perdonara por mi insensatez y orgullo. Me senté en el auto y encendió de inmediato. David, ese fue un gran milagro. Pero, ¿qué tan grande fue el milagro? Bueno, pudimos morir, Sid. Es más, no había esperanza. Es más, era absolutamente... Los mecánicos me han dicho que no había forma que una manguera, una vez congelada, se pueda descongelar fuera de una cochera caliente. Pero, literalmente, Dios pudo derretir el hielo, tal como el agua en vino. Un cambio molecular. El auto funcionó muy bien el resto del viaje. ¿Cuántos kilómetros? Pues, desde ese punto fueron de 400 a 500 kilómetros. Lo que sea que Dios haga por David, lo que sea que Dios haga por mí, no tiene que ver con nosotros. Dios tiene que ver con el hecho de que elegimos hacer a Dios nuestro Dios para creer en Jesús, arrepentirnos de nuestros pecados, creer que su sangre limpió nuestros pecados, creer que Dios ya no recuerda nuestros pecados y creer que Jesús vive dentro de mí. Dios tiene que ver con nosotros.